Vamos a preguntar a ellos cuál es la expectativa de este viaje. Por aquí todo debe ser de los tres el de más experiencia. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Este sábado tenemos un combate en Chubut, en la localidad de José de San Martín. Acá nos llamaron a tres pugilistas de Bolsón. Y bueno, por lo tanto está Martín Alegría y Héctor Rubén Andín y yo, Mauro Muñoz. ¿En qué categoría va cada uno? Bueno, Martín Alegría va en la categoría de 60 a 63. Rubén va de 58 a 60 y yo voy de 57 a 60. ¿Y qué rival les tocó? Bueno, a mí me tocó un rival que es campeón argentino, que fue campeón argentino de 2007 a 2008. Bueno, a Martín le tocó un rival que es un pibe que igual está aprendiendo. Tiene tres peleas. Tiene tres peleas recién y bueno, Martín va a debutar. Bueno, nos decían que José de San Martín se ha convertido en una de las plazas por excelencia, del boxeo en la Patagonia, al punto que en este festival también va a estar la presencia del campeón mundial Omar Narváez. Sí, este... Y sí, José de San Martín, este... La verdad ha logrado llegar bastantes pugiles. Tienen muchos más boxeadores y bueno, este sábado va a estar Omar Narváez. Tanto que los matices van a estar también presenciando el festival de boxeo. ¿Ustedes van representando a la escuela de Diznardo aquí? Sí, vamos representando a Albolsón, sí, este... Por Diznardo. ¿Se hacen enfrentados con algunos chicos de allí de San Martín? ¿Cómo la están viviendo? Sí, bueno, yo tuve ya dos combates con pibes de José de San Martín, con el cual a uno le gané por knockout y al otro rival empate. O sea que vas con ya una ganada, una empatada y a ser de visitante. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa, es otro rival. ¿Cómo es tu asolcamiento a los puños, Rubén Antín? ¿Cómo? ¿Cómo te has acercado a este deporte del boxeo? Fui a mirar un día y me empecé a gustar y empecé a ir. ¿Así de fácil es? Sí, me miré. ¿Y ya has hecho alguna pelea? Sí. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y en el caso de Martín Alegria? No, yo siempre quise hacer boxeo, nada más que no sabía dónde hacían. Maurito un día lo encontré y me dijo que hacían ahí en el gimnasio, así que... ¿Y qué expectativas tenés para esta que va a ser tu primer pelea, el debut? Primera pelea, sí, mi primer pelea. ¿Estás nervioso, estás ansioso? Sí, nervioso y con fe, tengo fe. Dicen que cuando se sube al ring y te sacan el banquito, quedas solo y pasan los nervios, el chusto, todo, ¿no? Y sí, hay que sacárselo más. Bueno, gracias muchachos, nos cuentan a la vuelta cómo les fue. Bueno, quería comentar una cosa más, que hace un mes fuimos a la provincia de... No, o sea, acá cerquita fuimos a Maquinchao, que fuimos cuatro pibes. Bueno, a mí se me dio por ganar, por bancado técnico y Rubén Antón perdió por puntos, Ezequiel Granizo también perdió por puntos y Franco también perdió por puntos. Eso fue hace un mes más o menos que fuimos en ese combate. Así que venís bien entonado para representarnos allí en San Martín, ¿te podés traer la victoria? Creemos que sí, ojalá, Dios quiera, estamos entrenando duro todos los días y bueno, haciendo buena letra, como se ve. Bueno, muchas gracias.